La babosa carnero es una babosa común del elemento tierra. En su forma normal es roja con cuernos azules y ojos marrones. Al transformarse sus cuernos y cola se alargan y le salen puños de roca. Su mejor ataque es el battle, da un golpe masivo con sus puños de roca. La babosa carnero se ha fusionado tres veces con la babosa infierno, tornado y demoledora. El nombre de su versión malvada es Queenstown. La primera aparición de esta babosa fue en el mundo bajo nuestros pies, primera parte. Y su última aparición fue en bajo tierra entre sombras.